Hola, este es mi hermano Demian, estamos haciendo la torre de humanos. Por favor, denle un clic y comenten. Mi hermano Demian va a sostener la cámara para mostrarle nuestro video. Demian. Hola, cámaras. Acá, ahí está. Dale, tío. Y yo los amo mucho. Y somos expertos. ¿Cómo se hace uno? No, tío. Pero tú tienes un tío de mierda de mí. Dale, dale, lo voy a hacer rápido. Es un tío de mierda, Luguel. Esta ca... puta. ¡Vayate! Mirá la putita hacia arriba. El que está grabando es un negro colombiano. Y vos... ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Argentina! Van a ver cómo se caen. Dejá de grabar. ¡Por favor! ¡Voy a grabar. ¡A! ¡Voy a grabar! ¡Voy a grabar! ¡Voy a grabar! ¡Voy a grabar!